No entiendo por qué tanto misterio. No importa, no es necesario entender nada. Ay, hijo, por favor, ya sabes que a mí no me gustan las intrigas. Ven, síntate aquí. No, no, mamá, estoy bien, gracias. ¿Pero qué pasa? Ya encontré a mi esposa. ¡Oh, mi cielo! Eso no puede ser. Seguramente se trata de alguien con alguna información. La vi con mis propios ojos, Juan Ignacio. ¿Está claro? Dios mío, es cierto, dime. Mi amor, entiendo que toda esta preocupación te haya perturbado, pero... ¿Vieron que no les mentí? ¡John! Aquí está Celeste. A mí Celeste. ¡Nena! 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 Pero ¿cómo es posible tanta mentira? ¡Dio mío! ¡No me podía fallar! ¡Nena! ¡Nenita! ¡Pero, mamá! ¡Tú no te imaginas cómo me has hecho falta todo este tiempo! ¡Qué mazina! ¡Nena, qué guida! ¡Nena mía! ¿Por qué no me dices nada? ¿Por qué no me contestas? No puedo, señora. No puedo. ¿Pero cómo, señora? ¿Cómo, señora? Si soy tu tía. Soy tu tía Ida. Tía Ida, querida. ¿Pero cómo? ¿No me recuerdas? No. No. Eso es lo que intentaba decirte, tía. Un ser es tu primer enemigo a la voz. ¿A la voz? ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo no se ve? ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron, nena? Tía, lo que importa está aquí con nosotros. Que no me alegra recobrarlo con el tiempo, tía. Ay, mi querida. Estoy tan feliz, hija, hija del alma. Hace de casar un poco. Espero que te hayan tratado bien. Ay, pero qué alegría. Qué alegría que hayas vuelto. Viste, se me llama Peniel. Quiero mi hija de regreso en casa. Voy a hacer de cuenta que no hiciste nada conmigo. Mamá, por favor. Pero por favor, hijo. A partir de ahora no habrá más robo del collar, ni deshonra en público, ni que me haya quitado el dormitorio, ni siquiera que me haya descolgado el cuadro de papá. Por favor, Teresa. Pero por supuesto. Todo se ha terminado a partir de ahora. Desde este momento entre Celeste y yo no habrá más que amor. Mamá, todo lo que dijiste, Celeste, no recuerda nada. Ah, maravilloso. Mejor así, así. Haremos de cuenta que no ha pasado nada. No, es que ha pasado, pero no en tu versión. O prefieres que yo recuerde las cosas como pasaron en la realidad. Mamá, será mejor que entierres las lanzas, ¿eh? Porque no voy a tolerar más histerias en esta casa. No, tampoco te hagas la ofendida. Porque te advierto que me importa muy poco. Ahí está. Tú no cambias nunca, Teresa. Ah, no, Aida. No te voy a permitir. Estás dispuesta a brindarme esta noche, pero no lo vas a conseguir. Señora, tal como usted ordenó, lo mejor de la bodega. Muy bien, Roberta. Muy bien, Roberta. Dígame que está contenta del regreso de la señora Alcanada. Sí, señora. Muy contenta. Vamos a brindar por el regreso de Celeste. Muy bien. El regreso de ella en casa. Ay, gracias. Roberta, esta buena noticia hay que publicarla en todos lados. Quiero que ya mismo llame a la redacción. No, no, mamá, no, 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 no. Ningún periodista va a enterarse. Nadie debe enterarse de esto. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? Porque lo digo yo y punto. Si metes un periodista en esta casa, entonces yo meteré uno en la clínica psiquiátrica donde está Felipe. Les encantará descubrir a tu hermano, mamá. Bueno, el lindísimo señor Visconti tuvo un hijo con la sirvienta. Porque Celica era una sirvienta, ¿verdad, mamá? ¿Y? ¿No vas a decirme nada? No tengo nada que decir. Vamos, Cora, que somos pocos y nos conocemos mucho. No sé a qué se refiere. A que usted sabe todo lo que pasa en esta casa, a eso me refiero. Mire, a mí no me trate de chismosa porque yo... ¿Se va a ofender? ¿Desde cuándo la verdad ofende? ¿Quiere que hablemos de la prostituta más famosa de su pueblo, Margot? ¿Por qué me ataca? ¿Y desde cuándo decir la verdad es atacar? ¿Qué pretende? Quiero saber qué escuchó de la conversación que tuve con Amadeo en su dormitorio. Yo no escuché nada. Cora... Cora. Usted sabe cada palabra que se pronuncia en esta casa. Y usted sabe muy bien el respeto que yo tengo por el doctor. Jamás me metería a escuchar una conversación sin su permiso. Está bien, Cora. Está bien. Después de todo, no es a mí a quien tiene que convencer de eso. Vaya. Su patrón la está esperando. Muy bien, la escucho, Cora. Doctor, jamás le mentiría. O sea que usted no escuchó nada. Doctor, usted lo sabe. Yo jamás escucho ni oigo nada. Muy bien, Cora. Puede marcharse. Doctor, yo... Cora. ¿Quería decirme algo? No, nada, doctor. Nada. Cora. Vamos, hable. Prométame que no se va a enojar por... por lo que le voy a pedir. Vamos, Cora. Por favor, nos conocemos demasiado. Hable. Se trata de su esposa. El encierro es muy injusto. ¿Muy injusto? Doctor, yo... le prometo que... que yo misma me encargaré de cuidarla. Está bien, Cora. Usted gana. Pero voy a decírselo yo mismo. Su bastón. Doctor. Yo lo guío. Clarita. Clarita. Estuve pensando mucho en ti. Y he decidido perdonarte. ¿Perdonarme? Sí. Pasa que tengo un corazón muy noble, ¿sabes? Y bueno, he decidido levantarte del castigo. ¿De qué castigo habla? No pregunte. Usted no debe preguntar más.